Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo video más. El día de hoy, muy, pero muy, muy, muy distinto. Como se dan cuenta, nos encontramos fuera de mi casa. Y el día de hoy nos vamos a comer unos M&M's. ¿Quién no conoce estos dulces? La verdad es que son muy famosos. Son unos chocolates que tienen como un cacahuatito dentro. Que la verdad estaba buenísimo. Así que nada, vamos a empezar. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo, gente. Voy a sentar aquí el micrófono en el piso para que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a probarlo. Vamos por uno azul. Azul. ¿Quieres? ¿Quieres? Ahí está. ¿Ya? Como que no te gustó, están buenísimos. De verdad, deberías de probarlos. Te. Bueno, está bien, me lo voy a comer yo por ti. Dale, te voy a ayudar. Te voy a ayudar a comérmelo. Te voy a ayudar a comérmelo. Ahora vamos por otro verde. Ahora vamos por otro verde. Vamos por uno de color verde. A ver, quién sabe cuál es mi color favorito. Y, ¿quién sabe cuál es mi color favorito. No, no, no. No, no, no. Pierdas, pierdas Vamos por uno más Este, vean este vino fallado No tiene, no tiene cascarita de caramelo Aunque Tengo una duda Tengo una duda Tengo una duda, tengo una duda Saben de distinta forma O es lo mismo, nada más que el caramelito O sea, el color del caramelo cambia Vamos a comer una de color cartón Café Te voy a dar uno Y voy a comer un hoyo ¿Está bien? Ahí está Ese es para ti Y este es para mí Pensé que estaban hablando en mi clase Duerme 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 Ah, si te gustó ¿Quieres otro? Amarillo O azul Amarillo Ok, te voy a dar el amarillo Ahí te voy Ese es para ti Y ahora yo voy a comer uno de color café Dale Muy bueno Muy bueno, ¿verdad? Unas hojitas Ok ¿Quieres otro? Si quieres otro, ¿verdad? Está bien Te voy a invitar otro ¿Vas a comer otro de color amarillo? ¿Está bien? Dale pues Ahí te va Cómelo Voy a comerme uno de mi color favorito Adivina cuál es Si viste mi video de 20 cosas sobre mí Debes saber que el color rojo es mi favorito El color rojo El color rojo Ok ¿Quieres otro? Si quieres otro Azul Porque tengo de color naranja Rojo y azul Azul Ok, azul Está bien Entonces dale pues Te lo voy a dar Para que lo comas Dale Ahí va ¿Te ha gustado? ¿Verdad que está bueno? Te dije Y tú no lo querías comer Bueno, voy a comerme uno Más de color naranja Aquí está Que le quiero Más Ya ves que si estuvo bueno Bueno Quedan Tres Bueno después de este quedan dos Ah que ya se está haciendo de noche Si es verdad Está haciendo frío Pero es un poco raro porque Normalmente Estaría todavía de luz pero Está un poco nublado entonces por eso Como que se ve así Pero bueno Tu no te preocupes Vamos a gastar esto y ya Nos despedimos dale Te voy a dar una más de color rojo Está bien Dale pues Ahí te va Listo Cometelo conmigo dale Voy a agarrar el otro Aquí está Este va a ser de color azul Ok Muy bueno Muy 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 bueno Te voy a agarrar uno más Ya ves que te los escondiste No te los comiste Me metiste Pues todavía no te preocupes Porque yo me lo voy a comer Me metiste Si Peor Lo 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 Ok, este es el último Ok, este es el último, ya casi no hay ni luz Pero bueno Y listo amigos Nos acabamos la bolsita de manes Pues nada amigos El video ha llegado a su fin Ya casi ni me veo la verdad Porque no hay luz Este video lo hice afuera de mi casa Pero lo hice un poco tarde Por eso es que casi ya no me veo Así que bueno Si este video te gustó No olvides que puedes dejar tu like Suscríbete al canal Para ver mis próximos videos Y nada Gracias por estar aquí Te mando un fuerte abrazo Feliz año nuevo Dale Que todos tus sueños se cumplan Todos tus sueños y metas se cumplan Que estés muy feliz Y que no te falte nadie Así que nada Nos vemos Bye amigos Bye Bye